Esta nave de la empresa Faroliva se encuentra en un lugar por donde está previsto el paso de la autovía del Reguerón. Hoy el candidato al Congreso por el PSOE, Pedro Saura, y el candidato a la presidencia de la comunidad por esta formación, Diego Gonesa, han visitado las instalaciones y se han reunido con representantes de la dirección y sindicales y han manifestado su satisfacción por haber contribuido en una solución que no modificará el trayecto de la infraestructura y tampoco afectará a la actividad de la empresa. Ha permitido que algo en la que no se encontraba una solución en estos últimos 3-4 años se ha resuelto, de manera que se mantienen los puestos de trabajo, de manera que la empresa es viable de cara al futuro, una empresa muy importante de la región de Murcia. Las empresas tienen corazón, las empresas siempre han crecido en un sitio, tienen apego al territorio y los trabajadores normalmente también giran en torno a una empresa, viven en torno a una empresa y cuando tienen que desplazarse por una nueva infraestructura, pues eso causa problemas tanto a la empresa como a los trabajadores. Gonesa ha destacado que durante su etapa como delegado del gobierno siempre tuvo claro que debía solucionar este problema, que consideraba enquistado. Saura ha recordado que el gobierno central ya ha licitado unos 400 millones de euros y que invertirá otros 700 para completar el cierre de los arcos de comunicación de la ciudad de Murcia.